Una vez más, en pleno verano, el basurero de progreso comenzó a incendiarse. Autoridades municipales realizaron una visita al lugar esta mañana para corroborar los reportes y confirmaron que el fuego fue ocasionado de manera intencional. El director de ecología de la comuna, Arturo Quezada Pech, indicó que apenas el sábado que realizaron una visita al sitio, todo estaba en calma y no había incendio. Esto es claramente provocado por alguien, dijo. El funcionario municipal indicó que la quema del relleno sanitario de progreso pone en riesgo el cierre del lugar, pues al igual que en otras ocasiones ha sido clausurado por la profepa. Como se sabe, el basurero está a cargo del sindicato de recolectores de progreso, mismo que sostiene un conflicto con el ayuntamiento, debido a que la autoridad municipal busca concesionar el servicio a una empresa privada. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progreso Hoy, Informa.